Súbete a este ejercicio conmigo, tal cual te lo indico, respira profundo desde tu abdomen, suelta tu abdomen, ahorita no lo metas, no lo contraigas, libéralo, ahí es donde están tus emociones, así que respira profundo y suéltalo, que puedas escuchar tu voz, a eso se le llama respiración vocal y es para que puedas tener más contacto con tus emociones de una manera más sencilla, más fácil y ahora cierra tus ojos, toma de nuevo una respiración profunda y así con tus ojos cerrados, sé consciente de tu respiración natural, no la forces, mantente ahí respirando, si no respiras es imposible contactar con tus emociones, así que respira, consciente de que estás consciente de tu respiración, mantente ahí, toma un ritmo natural, tranquiliza tu respiración, tranquiliza tu vida, esto es básico para que podamos accesar a tus emociones, este ejercicio no te va a ocasionar más dolor, simplemente vamos a atender y a sentir el que tú ya tienes, ese que probablemente no te has atrevido a sentir o que no sabías cómo sentirlo y esto es para sanar, tu dolor se sana sintiendo, sintiéndote a ti, mantente consciente de tu respiración, de ti, y ahora recuerda una frustración muy grande que tengas con alguien, sea quien sea, no vamos a culpar a nadie, esto es sólo para ti, una frustración que tengas con alguien como por ejemplo, papá, mamá, pareja, expareja, amistades, compañeros de trabajo, jefes, exjefes, la primera persona que se te haya venido a la mente, con esa frustración, tómala y sólo conecta con esa sensación en general, esa sensación de enfado con alguien, respira, conecta con esa sensación, no trates de resolverla en tu mente, siente, sólo siente, ahorita no es momento de pensar, y ahora date cuenta cómo a esa persona tienes la tendencia de atacarla en tu pensamiento, observa, no lo haces con maldad, pero por lo regular estás pensando de una forma mira lo que hace mira cómo se equivoca cómo se atreve cómo se atrevió debió de haber sido de esta forma por qué no lo hizo de esta otra forma esa actitud de estar siempre discutiendo y peleando en contra de alguien en tu mente como que le atacas no te culpes sólo date cuenta respira y encuentra ese sentimiento esa sensación y ahora vamos a encontrar otro tipo de situación conecta con otra situación a lo mejor has estado tan molesto con algo o alguien que tal vez sin darte cuenta o a lo mejor sí has deseado algo malo para esa persona respira respira sé que esto no es agradable de encontrar no se lo vas a contar a nadie es sólo para ti es sólo para que te permitas conectar con lo que realmente has estado sintiendo para que puedas descansar para que puedas soltar esa emoción esa emoción que no te la permite sentir porque has creído que eso es de mala persona que eso te hace ser una mala persona no solamente conecta con esa sensación de molestia cuando a veces le has deseado algo malo a alguien respira eso no se te va a regresar a ti no te preocupes sólo estás sintiendo con libertad lo que realmente probablemente has sentido todos lo sentimos alguna vez mantente ahí sintiendo permítete conectar si en algún momento de tu vida has deseado que le vaya mal a esa persona o quizá no lo has deseado pero te enteraste que le fue mal a esa persona y te alegraste sentiste como alivio luego te sentiste culpable por eso pero por un momento te alegraste de que le fuera mal a esa persona o a esas personas y si crees que no alguna vez le has deseado su merecido según tú para hacer justicia puede ser a tu ex suegra parientes padres hermanos figura de autoridad figura pública para ti respira respira aquí estás seguro para sentir puedes sentir estas sensaciones hay sensaciones parecidas en estas situaciones y ahora vas a tratar de identificar ese sentimiento en común que hay en estas situaciones y mira como ese sentimiento en común es como una especie de rabia como un enojo como una ira algo como que explota cuando algo malo le pasa a esa persona es una como fuerza que explota y va dirigida hacia esas personas y es poderosa en tu interior y la lanzas hacia esas personas esa rabia poderosa ese enojo siente como proyectas toda esa fuerza que explota ese enojo esa ira hacia esa persona o hacia esas personas siéntela respira toma una respiración profunda para que puedas contactar no importa si tu mente está llena de pensamientos solo déjalos que pasen ahorita estás enfocado o enfocada en tus emociones esa rabia poderosa que sientes que explota que va como una energía dirigida hacia esa persona o personas esa rabia poderosa se llama odio y el odio es una emoción que todas las personas llegamos a sentir hasta cuando odiamos la ropa que nos vamos a poner o odiamos cierta comida o odiamos cierta situación y eso que estás experimentando en este momento se llama odio no eres mala persona por sentirlo respira profundo suelta tu respiración sé que esto no es agradable y no se siente bien pero vamos a seguir adelante para que sanes a veces con hablar de odio nos ponemos a la defensiva porque tenemos la creencia inculcada de que odiar es malo y sin embargo todos en el mundo sentimos odio y lo que nos hace reaccionar con rabia hacia otros es porque lo tenemos dentro de nosotros pero no lo sabemos y aquí hoy lo estamos tratando de una manera adecuada como una enfermedad que nos hace sufrir no para que te juzgues identificar tu odio te hace poderlo sacar de esta forma de una forma sana y no proyectándolo allá afuera en forma de insultos de reacciones de acciones de las cuales después te sientes culpable así que hoy siente tu odio solo tú lo puedes sentir identifícalo respira suelta tu odio sentirlo es irlo soltando para que no siga acumulado ahí y explote contra ti mismo o contra ti misma o contra los demás identificar tu odio sentirlo te hace sacarlo y ahora date cuenta comprende que tú no elegiste odiar solo se siente es inevitable a veces sentir odio cuando algo no nos agrada de alguien no todo nos puede agradar no lo estamos tocando el odio para engrandecerlo ni lanzarlo más sino para sanarlo respira cuando sientes una frustración muy grande o un enojo muy grande en ese momento odias sientes odio respira cuando atacas mental verbal o físicamente a alguien ahí hay odio inconsciente pero hay odio ahora hazlo consciente voy a dejar de mentirme y sentirme libre para admitir ante mí mismo o ante mí misma sí siento odio a veces respira que descanso admitirlo y sentirlo mientras no me permito admitir que a veces siento odio seguiré sufriendo y sufriendo porque sigo con la lucha interna de no debería sentir esto soy mala persona recibiré un castigo divino tal vez iré al infierno etc según tus creencias nada de esto es así solo se trata de algo que sientes y se trata de aliviar ese odio que hace sufrir para que ya no sigas sufriendo atacándote y atacando a los demás el odio es llamado uno de los venenos de la existencia y es algo tan grande y doloroso y dañino que por eso debemos disolverlo sintiéndolo en este ejercicio esta es una forma segura para ti respira respira profundo y observa y observa siente con qué persona este sentimiento de rabia ira frustración ataque con qué persona es más común recuérdalo conecta identifica esa rabia hacia esa persona cómo cómo la lanzas a esa persona tal vez es recíproco ya ahora conectas con te odio solo solo siéntelo no vas a dañar a esa persona al contrario aquí estás manejando tu odio para que no lo proyectes afuera respira y contempla te odio no luches no pelees más solo acepta pues sí en este momento te odio y mira todo lo que en ti se siente culpable por sentir odio respira sí sé que es un ejercicio fuerte pero es para sanar sanar a veces duele y fíjate cómo admitir esto es un sentimiento doble porque al admitir que sí odias es incómodo por las creencias de que eso no se debe sentir pero solo sintiendo te liberas porque el odio a quien más daña es a ti sí en ocasiones te odio identifica esa rabia hacia esa persona cuando te portas de esa manera te odio respira nadie lo va a saber es trabajo personal solo para ti descarga tu odio respira profundo me rindo si lo estás sintiendo o lo estás diciendo todo esto con mucho enfado y muy explosivo dite a ti mismo o a ti misma no creo en el drama puedes llorar pero no permitas que ese llanto que esa emoción que esa sensación de odio te lleve a la oscuridad como a caer más y más profundo eso es drama es de la mente es del ego que quiere seguirnos lastimando así que solo vamos a trabajar la sensación de odio no creo en el drama solo lo sentiré pacíficamente sin gritar ni lastimarme ni lastimada al otro tampoco es para sentirme culpable no es para que te sientas culpable usa esta forma pacífica no justifiques lo que pasó no trates de cambiar nada en tu mente que lo intenta date cuenta que esa rabia sale de ti hacia esa persona eso quiere decir que el odio se produjo en ti pero no porque seas malo o mala sino porque hubo frustración hubo decepción algo no te gustó algo no te agradó del actuar de esa persona así que vamos a hacer un pequeño cambio vamos a evolucionar la frase de te odio por siento odio respira profundo esto es una respiración vocal hazla así y vas a soltarlo de una manera más plena más libre vence el orgullo vence la vergüenza nadie te va a escuchar es para tu sanación y al decir siento odio en lugar de decir te odio ya no estás pensando en esa persona simplemente estás contemplando lo que sientes siento odio aunque piense en esa persona sí acepto siento odio cuando pienso cuando pienso en lo que sucedió es normal que al decir siento odio lo sientas más intenso porque estás haciéndote cargo de tu odio ya no lo estás proyectando hacia ninguna persona así que en tu interior siente tu odio esa sensación está en ti mantente ahí sintiendo para que se desvanezca el odio respira respira natural sí no me gusta sentirlo pero en ocasiones siento odio respira permanece consciente no le hace que tu mente quiera pensar y pensar y pensar deja que se vayan los pensamientos solo obsérvalos y que se vayan no creo en el drama y lo que haces es respirar respiro odio lo suelto siento odio y fíjate como va disminuyendo observo odio y va disminuyendo no creo en el drama me rindo y acepto que en ocasiones siento odio respira cada vez que tu cuerpo hace esto viene sola esa respiración o tú la haces consciente se está relajando la emoción se está relajando la sensación de odio siento odio cuando esas personas se comportan así y ahora date cuenta que en el odio siempre hay tristeza es muy normal se consiente eso es toma una respiración profunda y si el odio se transformó en tristeza ya diste un paso más es verdad que no quisiéramos proyectar es verdad que a veces no quisiéramos sentir nada de esto pero a veces sucede no lo hacemos a propósito porque las situaciones las personas a veces detonan en mí el odio con sus conductas pero el odio que está en mí cuando ya se fue detonado por lo que la otra persona hizo o dijo ahora me toca sanarlo a mí porque ya se detonó en mí y solamente lo disuelvo al permitirme sentirlo no se trata de desquitarte sino de desinflar la bomba que has estado conteniendo durante tanto tiempo llena de odio llena de tristeza de frustración de decepción de todo eso está formado el odio no es maldad son sentimientos son emociones no manejadas eso es lo que a veces has sentido que no puedes controlar en ti tienes miedo de explotar es el odio y hoy lo estamos desinflando para que te sientas más seguro o segura de que ya no vas a explotar afuera porque lo estás sacando aquí de esta forma segura así pues ya no lo vas a sacar afuera si proyectas el odio lastimas si lo proyectas hacia ti o a los demás lastimas a los demás o te lastimas tú y no se trata de eso se trata de que no te dañes ni dañes a nadie se trata de resolver así que siéntate a integrar y acepta cien por ciento lo que sientes en ti es normal que a veces le hayas dicho a alguien te odio se reventó esa bomba por no saber que se trabajaba así esta es una forma respira porque todo esto que te estoy diciendo te ocasiona emociones y respirando profundo las liberas las relajas es natural continúa integrando el odio con la misma persona en la misma situación retoma desde te odio o desde siento odio no te juzgues el odio viene porque estoy decepcionado o decepcionada esperaba que esa persona se hubiera portado de otra manera que no hubiera sido así encuentra tu decepción respira profundo y encuentra tu decepción y date cuenta que cuando la aceptas y encuentras tu decepción tu odio e ira y rabia se van al encontrar tu decepción encuentras tu tristeza y está bien porque la rabia odio odio e ira se van al encontrar tu decepción permítete sentir esa tristeza que hay ahí si sigues este ejercicio al pie de la letra sin drama estás seguro o segura estoy decepcionado estoy decepcionada permanece ahí consciente de la decepción respirando deja que tu mente saque todos esos pensamientos y déjalos ir la mente nunca está quieta no te enganches en los pensamientos solo déjalos ir se consciente de tu decepción eso es y debajo de esa decepción hay algo más debajo de esa decepción hay un corazón roto se te rompió el corazón respira esa decepción causó que se te rompiera el corazón permanece consciente y en contacto de tu ruptura de corazón por lo que sucedió con esa persona no creo no creo en el drama solo soy consciente de mi ruptura de corazón eso es siente la tristeza y el dolor de tu ruptura de corazón esa ruptura esa ruptura de corazón porque tus expectativas no se cumplen detrás de cada decepción hay una ruptura de corazón permanece ahí y libera todo el dolor por esa ruptura de corazón sintiendo por eso había sufrido tantos años porque no habías tratado tu ruptura de corazón deja que salga llevas con esa ruptura demasiado tiempo y si te sigues agarrando a ella seguirá doliendo si la sigues escondiendo así que hoy estás frente a ella frente a esa ruptura de corazón mientras estás ahí sintiendo voy a explicarte que tu corazón es indestructible aunque parezca que se destruyó no es como la plastilina solo necesitas juntar todos los pedacitos que has tomado de esa plastilina e hiciste otras cosas con ellos júntalos y verás como se vuelven a unir eso es lo que estamos haciendo en este momento empezando a juntar esos pedazos y si se vuelven a unir sanas tu corazón vuelve a sanar así que junta tus pedazos de tu ruptura de corazón siente tu ruptura respira metafóricamente tu corazón está cansado de tanto esfuerzo así que imagina poniendo tu atención en que tu corazón tiene un pequeño descanso como si lo hubieras puesto en un cojín cálido y cómodo en este momento porque está lastimado ponlo ahí sin drama solo con todo el deseo de que tu corazón descanse de esa ruptura júntalo atiéndelo eso es imagínalo te aseguro que seguirá funcionando bien biológicamente va a sanar hasta biológicamente va a sanar déjalo que se relaje se aliviane respira la respiración es la vida para todo tu ser permanece consciente y ahora vamos a seguir recomponiendo tu corazón conscientemente imagina que tu corazón está compuesto de infinitos corazoncitos rojos imagínalo esfuérzate imagina como cada célula son esos corazoncitos rojos y tu corazón brilla lleno de esos corazoncitos rojos luminosos brillosos brillantes y brilla cuando en tu mente atraes la palabra amor dale amor siente amor respira ese amor que tanto esperas que te den todas esas personas que te han decepcionado ahora tú eres responsable de darle amor 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 propio amor amor propio es atender tus propias rupturas de corazón eso que tanto estabas buscando hoy lo estás empezando a hacer darte amor propio tuyo de ti estás siendo responsable de sanar tus heridas de corazón tus heridas emocionales así que imagina todos esos corazoncitos rojos que llenan todo tu corazón y lo empiezan a unir se meten entre todas esas grietas de la ruptura de corazón y sirven como una especie de fusión y todas las piezas empiezan poco a poquito a unirse y tu corazón empieza a irradiar corazones rojos a todo tu cuerpo salen y van por todas tus venas e inundan todo tu cuerpo tu sangre todo aunque no tengas ganas de pensarlo imagínalo usa tu imaginación para sanar así es como vas a sanar así como a veces usas tu imaginación para hacerte daño tú mandas úsala para tu bien así que date amor corazones rojos en tu interior amor amor respira amor amor imagina amor en todo tu ser aunque parezca ridículo solo tú puedes desarrollar ese amor propio esto es una práctica y entre más lo practiques va a funcionar cada vez y cada vez más recuerda que la práctica hace al maestro vas a ser un maestro en recuperarte cada que lo necesites pero hay que practicar una y otra vez amor y ahora imagínate que de tu corazón salen caras sonrientes esas caras sonrientes que te mandas por el whatsapp o por facebook de esas amarillas muy luminosas muy bonitas muy brillantes muy coloridas sonrientes imagínatelas salen de tu corazón y también están ahí junto con los corazones rojos las caras sonrientes y los corazones rojos juntos así como a veces los envías y entonces estás enviándote a ti mismo o a ti misma alegría y amor para un corazón roto se necesita también alegría así que siéntela imaginándola logra sentirla esfuérzate un poco practícalo respira profundo alegría amor mantente ahí alegría amor corazones rojos y caras sonrientes por todas tus venas y en tu corazón uniendo tus pedazos alegría y amor alegría y amor alegría y amor manténlos ahí al mismo tiempo esos sentimientos alegría amor alegría amor alegría amor y alegría y amor juntos son bendición bendición de ti para ti y ahora respira profundo respiración vocal vocal porque escuchas tu voz nuevamente si te fijas ya una segunda respiración la parte vocal es menos intensa porque ya desahogaste la emoción en la primera ahora una última y ahí se siente todavía más descanso y ahora regresa aquí poco a poquito despacio abre tus ojos poco a poco no hay prisa pero intenta ya abrirlos mueve tus manos tus dedos de tus manos tu cuello de un lado al otro observa tu entorno mueve tus pies y te vas a dar cuenta que aunque fue doloroso lo sobreviviste aquí estás y date cuenta si te sientes más ligero más ligera como que puedes ver con más claridad todo a tu alrededor los colores la luz desahogaste la emoción el sentimiento ese que te andaba incomodando así que a seguir practicando para desahogar todo lo que haga falta no te hace daño al contrario es para sanar espero que este ejercicio haya sido de gran ayuda para ti te mando un abrazo yo soy tu amiga Gaby Machuca bendiciones gracias Gracias.